Fish dance No resisto estas emociones Me ha encantado verte reír Amé todas tus locuras Fui fiel a tus aventuras Y hoy vienes y me juras Que no quieres más de mí Te vas así de la nada Como el viento Y me dejas sin palabras Sin aliento Y así es que tú me pagas Todo el amor que te di Tantas promesas Que dejaste sin cumplir Solo son recuerdos Cuando dejan de existir Lo que un día Era todo para ti Es que siento que no camino Se me ha nublado mi destino Sin ti no me imagino Soy un adivino Llegas a mi mente a diario Y llorando termino Todo fue de repentino Creo que no sobrevivo Pienso en tu piel y en tu boca Esta situación me sofoca Tu corazón es una roca Me paso dando vueltas en la troca Perfecto tu ganas Perfecto tu ganas Es que tú nunca Te activas Llego con las cartas Que yo a ti te escribí Dime que hago con este corazón Que pregunta por ti Llego con el beso Que aquel día yo te di Llego con este amor gigante Que me puede destruir Yo he sido bueno contigo Y así es que tú me pagas Todo el amor que te di Tantas promesas Que dejaste sin cumplir Solo son recuerdos Cuando dejan de existir Lo que un día Era todo para ti Le pregunto a mi siento Si algún día tú regresarás Si vale la pena luchar tanto por ti Yo me creía sabio Y la vida me condenó a perderte Quiero de frente Para decirte cuánto te extraño Es que cada año Le pido a Dios Que sea mi regalo El cumpleaños La incertidumbre me devora Los segundos sin ti se hacen horas Dime cómo olvidarte Si cuando camino Yo te veo en todas partes Baby, dime Cómo olvidarte Si cuando camino Yo te veo en todas partes Y así es que tú me pagas Todo el amor que te di Tantas promesas Que dejaste sin cumplir Solo son recuerdos Cuando dejan de existir Lo que un día Era todo para ti A veces pasan ciertas cosas Que no tienen explicación Yo no sigo preguntando Qué fue lo que hice W Maluma GZ Baby Siempre chulitos BF Nunca feitos Mambo Kiss Obi Luyan De la Ghetto De la GZ Baby Colombia y Puerto Rico Júlia Júlia De la GNDO Música Música ¡Suscríbete al canal!